Todos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Volvemos a la recurrencia ordinaria cada martes de las reuniones del Paypal, así como las del Comité de Expertos y también del Comité de Mitigación. En el Paypal de hoy, como novedad, autorizamos seis viendas más en Puerto Nao, en la zona de Puerto Nao. Bueno, hemos autorizado también la aprobación de varias ayudas a primera vivienda, a segunda vivienda. Vamos a sacar una nueva convocatoria para las de segunda vivienda. Hubo mucha gente que no se enteraron de la primera convocatoria, por lo tanto vamos a abrir la oportunidad de nuevo a que las familias que quedaron fuera puedan acceder a la misma. Estamos hablando de que puedo suponer en torno a 100.000 euros más. De los cuatro millones iniciales que se dedicaron a la primera y segunda vivienda, pues se va a implementar en esta cifra para acoger a las familias que en un principio no tuvieron la oportunidad de acceder a las mismas. Estamos terminando también las bases que van a regir otro tipo de ayudas, desde que habiendo un solar de la palma a viviendas, hablo de los enseres electrodomésticos, hemos incluido la limpieza de tejados y también en las mismas bases, pues al ir autorizando establecimientos, pues todo aquello que tiene que ver con electrodomésticos, neveras y estas cuestiones. Se van a meter dentro de las mismas y saldrán en breve estas ayudas. Se ha autorizado también el acceso peatonal para poder usar la vía LP213, es decir, la de la Laguna de las Norias, en el lado este, el lado monte, digamos. Hasta ahora no se permitía el acceso peatonal por seguridad, pues en este momento se considera que las condiciones de seguridad son óptimas para que la gente pueda usar esa vía también desde el punto de vista de los peatones, algo que nos habían solicitado desde hace algún tiempo. Y, bueno, el resto de cuestiones ya ustedes las conocen. Seguimos trabajando en la habilitación del sendero detrás del cono con la recuperación de un muro de contención que ha caído. Se habilitaba una vía alternativa por el sur que estará puesta a disposición la semana que viene. No se había podido abrir precisamente porque hay muchos pinos secos en la zona y hemos tenido que hacer labores también de limpieza por seguridad de esos pinos para que no haya ningún problema. A partir de la semana que viene van a estar a disposición de las empresas de turismo. Y también se ha puesto en marcha una solución que venga a garantizar la conectividad, digamos, de los sensores. Hemos detectado que algunas líneas han caído en momentos puntuales, por lo tanto, algunos sensores han dejado de funcionar. Necesitamos garantizar que los sensores estén las 24 horas, en funcionamiento. Por lo tanto, digamos que la garantía de que eso sea así vendrá dada a través de una solución, de una tarjeta satelital o del uso de la fibra que hasta este momento no se está utilizando. Pero lo que hemos determinado es que tiene que tener un doble componente de seguridad para que si uno cae, que funcione el siguiente. El área de innovación está estudiando en este momento y una de las posibles soluciones es esa tarjeta satelital que se colocaría en el mirador de que está justo encima de Puerto Nava. Sí, presidente, me gustaría preguntarle, como presidencia en turno de la FICAI, la solicitud, la repetición de una exigencia ahora en boca de todos los que tiene, de todos los amigos, y usted como...